Suárez, los jugadores se preparan para comenzar el partido. Los ojos en el mejor goleador de la UEFA Champions League. Hoy seguirá su mando. Quédense con nosotros para responder esa pregunta. Es una jornada maravillosa para el fútbol. Aquel Liverpool Anfield vive un día formidable. Soy Fernando Palomo con mi amigazo. Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hoy el Liverpool obligado a remontar en la vuelta. Si quiere llegar a la final de la UEFA Champions League. El muy buen equipo que es el Liverpool contra el Atlético de Madrid. O la verdad que el Liverpool va a tener que mejorar. Aunque tampoco digo mucho, porque lo que hizo en el primer partido no fue nada. Y sacó un pésimo resultado. Ahora tengo que ver en la cancha lo que ha preparado el técnico. Si va a ser un poquito más defensivo o se la jugará toda la tarea. ¡Gracias! 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 Este es el once que hoy se va a parar a defender al Liverpool. Para mí es un 4-3-3 con lo que tenemos en la cancha, Mario. Pero un falso 9. Bueno, dejemos que empiece y lo veremos si es falso o juegan como pivote. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Gracias! Y nos ponemos las pelas, comienza el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League acá en la casa de la Champions. Ahí va, habilitado para definir. La recibe Luisito, quiere festejar el gol. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí va la pelota y pinta bien. Bien, ahí Bandai rechazando el peligro. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. ¡Ojo que va pasada! ¡Ha llegado justo para salvar a su equipo! Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Este sí que podía haber sido un golazo. El defensor reacciona bien y otra vez se lo pierde. ¡No toca Sala! ¡Jordan Henderson! ¡Han levantado la bandera! Recuperan el balón algo, pueden hacer. Salak recibe. Tíralo al centro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Se viene el saque de manos. Ahí se queda con la bocha pegada en la raya. Las opciones de triunfo de su equipo seguramente pasarán por la contundencia de Lucito Suárez, ¿no, Marito? Ahí está Fernando, 20, que no es fácil decirlo, 20 goles en esta temporada de momento ese. El goleador, cuidado, ya le ha tomado el gustito. Marca la falta el árbitro, habrá tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Cuidado con Luisito Suárez, que si él cree que la puede meter, le va a pegar fuerte. ¡No, no, no, no! ¡Ahí la tiene el arquero! ¡Ahí se viene y si se le menos clava! ¡Esto va directo al arco, Luis Suárez! ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. ¡Se quedó con ella terminando una jugada impresionante! Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Jordan Henderson. Suben el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool. Firmino. Trent Alexander-Arnold. Tiene la pelota, Fabiño. ¡Qué buen pase ha metido! Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Perdió el balón en el Aleti. Lo están presionando en la línea de fondo. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. ¡Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota! ¡Se equivocó otra vez el Atlético de Madrid a la hora del pase! Fabiño va con todo. Ahí va Jordan Henderson. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? Luis Suárez cortó a Bandai. Firmino. Fabiño va con todo. Mane. Otra vez con Sadio Mane. Es que si no saltaba se lo llevaban por delante. ¡Gran centro! Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Estaban fuera de juego. ¡Gran centro! Big Naldun. Bobo y Firmino la tienen. Volvieron a jugar con Firmino. Ha entrado muy bien, leal. ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no. ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Gol! 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 Por ahora, El Global está cuatro goles a cero. Tiene la pelota Fabinho. Recibe Virgil van Dijk. Joe Gómez. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Gol! Tiene la pelota Fabinho. Ahora es Fabinho quien pierde la pelota. Vignaldun. Tiene la pelota Fabinho. Le han frustrado el pase a Fabinho. Cubre bien esa pelota. ¡Ay, fuera de juego! Dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. ¡Ay, bandera levantada, Mario! Parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Bueno, la intercepción de Van Dijk. Ahí está Zodio Mané. Ese es buen cintro. ¡Bobby Firmino! ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero caballo. El equipo obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Y ahora, claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber linchazado las pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesario. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. De momento, el global 4 a 1. Atentos. Se ha cruzado en la línea del disparo. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Bobby Firmino! Ahora la tiene Mózala. Jordan Henderson. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Bol! ¡Solid Señores, tenemos la repetición de la jugada Donde el que patea con toda la tranquilidad del mundo Le pega, pero muy, muy cerquita del palo Y la arquera es divina, eh Pero la flota pega en el palo y se mete Una lástima para la arquera Ha sonado ya el silbato Final de esta primera parte Mario semifinal de vuelta y con uno en ventaja Y soñando con estar ya en la definición de este torneo La verdad es que lo ha hecho muy bien Ahora tiene que tener mucha tranquilidad La pelotita en el piso Y que los otros corran ¡Gracias! 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 las pelas, comienza ya la segunda parte de la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ha llegado bien el juego del contrario ahí tiene una buena oportunidad de contra Manny Joe Gómez esta puede ser buena algo de bueno venía mostrando la edificación del juego la perdieron Wijnaldum Fabinho va con todo la toca Sala Liverpool regala la pelota ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda andan regalones los colchoneros desde aquí en el saque de manos pueden generar peligro Saúl gran pelota atrás Pablo se escapa una gran ocasión Tiene la pelota Fabinho imparable Suárez imparable Suárez le roba la pelota al rival muy bien por la defensa pelota para John Félix perdió el valor en el Aleti Salak Salak recibe Jordan Henderson Hace bien la defensa Hace bien la defensa frustrando el ataque y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque la contra se enredaron los del fondo ahí está se define el resultado de jugar con piernas rápidas arriba aprovecharon que el rival les dejó el balón se descolgaron y los castigaron como merecían ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta si nos fijamos ya en el marcador global la cosa está 5 a 2 esa es muy buena pelota se apoya en la raya Trent Alexander-Arnold otra buena pelota este chico está iluminado atentos que se viene tras la falta un tiro libre para Liverpool Bobby Firmino ahora la tiene Mosa la Manny Jordan Henderson se lamentan los jugadores ya la reventaron si un despeje claro había dicho no claro para el rival nada más era falta pero el árbitro la dejó seguir fenomenal si la cruza puede ser Luisito Suárez para hacer de las suyas se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alison van a terminar lamentando estas oportunidades falladas no sé cuándo no sé cuándo le va a volver a caer otro centro así pero el remate estuvo terrible se ve en el tiro de esquina al área ha llegado muy bien a robar la pelota ha recuperado ya la pelota para su equipo esa pelota se va por el costado y lateral se puede venir la diagonal se puede venir la diagonal la siguiente no va a ser advertencia no tiene Suárez se equivoca Suárez en el pase siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano ahí está el árbitro diciendo que es lateral no lo va a perdonar Marito le saca la amarilla no es para sorprenderse muy merecida hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido posibilidad de la contra ojo este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe quedan 8 minutos por jugarse Big Naldun Roberto Firmino con el balón no parecía para tanto el árbitro dejó seguir suena el silbato y hay tiro libre que va a patear el Liverpool Bobby Firmino más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene Gronel tajada de Oblak puso la pelota donde quiso Mané tan bien pintaba y terminó en la nada Lucas Torreira ahí está ahí puede ser gol gol voy a golazo que han clavado señores si todos los partidos fueran los mismos este ya sería el máximo goleador porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió un gol fiel en este instante no sé si esto podríamos considerarlo ya irremontable un 6 a 2 en el global Fabinho va con todo han adicionado es por el marcador global que se han metido en la final para mí muy merecida esta victoria el árbitro que marca el final del partido y ellos que se meten en la siguiente instancia un escalón más que van subiendo y es muy importante para ellos ese buen cintro Bobi Firmino ¡Gol! ahí está la muestra del verdadero trabajo ¡Gol! convirtiendo el penal en festejo se enredaron los del fondo el resultado de jugar con piernas rápidas arriba aprovecharon que el rival les dejó el balón se descolgaron se equivoca Suárez en el pase Bobi Firmino ¡Gol! 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 Lucas Torreira ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! 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 ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Gol! 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 ¡Gol!